¿Qué tal amigos del periódico El Día? Nosotros una vez más complacidos de que estén en sintonía con nosotros. Como siempre, nuestra misión es informarles y educarles sobre temas que ayuden a mejorar su calidad de vida. Llamó poderosamente nuestra atención que el Instituto Dominicano de Diabetes e Endocrinología daba datos de que antes de la pandemia, la población dominicana andaba rondando alrededor de un 13% de diabetes para un pueblo tan pequeño como el nuestro, eso es mucho. Y luego de la pandemia, datos revelan que alrededor del 9.3% de la población dominicana es prediabético. Son datos alarmantes, además que dentro de todos esos datos hay mucha población joven, cosa que antes no era común. Por eso, el día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Mayelin Rodríguez. Ella es médico, endocrinóloga y nutrióloga. Y nos ayudará a educarlos un poquito de cómo prevenir la diabetes antes de tiempo. Doctora, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Agradecida de Dios de permitirme estar aquí con ustedes y compartir un poquito de diabetes. Doctora, antes era muy normal que personas después de los 50, bueno, ya fulano es diabético y se medica. Pero ahora cada vez más vemos personas jóvenes de entre 30 a 35 años que son incluso insulino dependiente. ¿A qué debemos esto? Bueno, fíjate, es una pregunta muy interesante. Incluso la Sociedad Pediátrica de Endocrinología arrojó unos datos muy alarmantes y es que cada vez los niños están debutando con diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué pasa? En ese transcurso de su vida llegan a la adultez y cuando se le diagnostica la diabetes ya han pasado muchísimo tiempo. Entonces, por eso es que se debe que mucha población joven hoy en día está debutando como diabético. ¿Por qué? Por el índice de masa corporal están saliendo en sobrepeso y en obesidad y es muy alarmante. Entonces, podríamos decir que tomando en cuenta que están debutando ya desde niños, que cuidando la alimentación desde temprana edad se puede prevenir esta parte. Exactamente. Es algo muy importante llamar la atención de los padres, incluso de las instituciones donde estudian nuestros niños, donde estudian los niños. La alimentación es un pilar para prevenir la diabetes. Esto incluye consumir más frutas, consumir más vegetales, evitar los alimentos ultraprocesados, evitar las grasas y sobre todo también aunarle a todo eso la actividad física, de hacer ejercicio, de movernos un poquito. Entonces, ya una persona que, por ejemplo, de 30, 35 años, que es diagnosticado con diabetes, que no necesita la insulina, ¿pero cuál es el tratamiento que debe de llevar? Si el paciente es diagnosticado con diabetes, el médico es que decide si necesita o no insulina. Hay pacientes que al inicio, por tener una glicemia muy elevada, al inicio tenemos que tratarlo con insulina, aunque luego lo pasemos a antidiabéticos orales. Pero hay otros que de inicio podemos empezarle con antidiabéticos orales e incluso estos se van a desarrollar de una manera satisfactoria. Doctora, y ya en lo que tiene que ver en cuanto al sexo, ¿quiénes son más propensos a ser diabéticos, los hombres o las mujeres? Bueno, en este caso, los hombres son más propensos a ser diabéticos. Incluso en un cuestionario que tiene la Asociación Americana de Diabetes, ser hombre le da un punto como riesgo de padecer diabetes. Por fin no ganaron en algo ellos. ¿Será justo? Doctora, y entonces, yo no soy diabética, usted no es diabética, por poner un ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para seguir cuidando nuestra salud y no llegar hasta allá? Bueno, debemos, número uno, hacernos nuestros chequeos de rutina. Antes, las guías decían que a partir de los 45 años se tenía que hacer el tamizaje, pero ahora ellos bajaron el rango de edad a 35 años. Entonces, hacer nuestros chequeos a tiempo, tener una buena alimentación, como dije anteriormente, tener actividad física y los hábitos tóxicos, tratar de reducirlo lo más que se pueda. Llámese fumar y tomar alcohol. ¡Ay, Dios! En sí, las personas fumadoras son más propensas también a ser diabéticos. Sí, exactamente. Y los hipertensos también. Y cuando se tiene la combinación de ambas cosas, doctora, hipertensión y diabetes, supongo yo que el cuidado debe ser más estricto. Más estricto. ¿Por qué? Porque vienen las complicaciones un poquito antes, si el paciente está descontrolado. O sea, la dupleta de hipertensión y diabetes es un factor de riesgo para tener complicaciones más tempranas de la diabetes. Y, doctora, aquel paciente que es gobernado, como decimos popularmente nosotros los dominicanos, que no se cuida, que ni hace ejercicio, ni lleva la dieta, toma, fuma y demás hielbas aromáticas, que ya que está consciente, que tiene la condición, ¿en qué desencadena todo eso el no llevar los protocolos de forma debida? Bueno, mira, todos esos pacientes que me estás mencionando, aunado, por ejemplo, a que sufre de la presión, no hace ejercicio, tiene un familiar que es diabético, está en sobrepeso, está en obesidad, hay que hacerle la prueba inmediatamente. No tenemos que esperarlo 35 años. Si ya tiene todos esos factores, debe de hacerse la prueba de la diabetes. Doctora, ¿y cuáles son los daños colaterales que nuestro cuerpo puede sufrir a causa de no cuidar de forma adecuada esa parte? Bueno, si el paciente no se cuida y desarrolla prediabetes o diabetes, puede tener varias complicaciones, como por ejemplo, problemas de la vista, que llamamos retinopatía, problemas renales, que es la nefropatía, problemas de los nervios a nivel periférico, tiene más propensión a tener un infarto agudo en miocardio, de tener una enfermedad cardiovascular, de tener una trombosis, como famosamente le decimos, y todo eso desencadena entonces la vida al traste con la vida del paciente. La doctora Rodríguez ha sido bastante clara con nosotros. Doctora, una exhortación a toda la población dominicana que está viendo este video en este momento. ¿Qué tenemos que hacer para cuidarnos? ¿Cómo cuidar nuestra salud en sentido general? Bueno, le doy una recomendación a todos y a todas las personas que me están viendo y escuchando, que por favor se hagan sus chequeos de rutina. No importa que usted no se sienta nada, tiene que hacerse sus chequeos, afianzarse en lo que es la alimentación, comer más saludable, tener más comidas con frutas, vegetales, evitar las comidas ultraprocesadas, evitar las grasas, y sobre todo aunar la actividad física para que no desarrollen lo que es la diabetes en un futuro. Agradecemos la presencia de la doctora Mayelin Rodríguez con nosotros. Doctora, si las personas que están viendo este video quieren contactarla, ¿cómo lo hacen? Sí, a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como doctora.mayelinendocrinoondesconnutricion, y también me pueden encontrar en Sendoy, que se encuentra en la avenida Luperón. Muchas gracias a la doctora, a ti que nos has acompañado. Recuerda compartirle este video si tienes algún familiar, amigo o persona cercana que entiendes que tiene esta condición o que puede padecerla. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos encontramos en un próximo video. Bye, bye. Bye. Bye.